Deja ver el celular, deja ver, ¿por qué lo escondes? Te voy a decir que me está llamando, pero no me hagas escándalos aquí en lugares públicos Llamante, pero ya... ¿Cómo que tú, moza? A ver, dime, presta el teléfono Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un lugar, vamos a asayunar La madre se fue a ver Azúcar Entonces se me ocurre decirle una broma Cuando venga, voy a decir que mi celular suene Y voy a rechazar llamadas y así Le voy a decir que no contesto porque es mi amante Pero como estamos en un lugar público Que no me haga escándalo A ver si se aguanta el escándalo Ya, ya viene, ya viene Ay, me di pipo Me voy a ir de la otra, no, ya está ¿También hiciste ir a ver Azúcar para no tomártelo? Le voy a ir a tomar el Azúcar Bueno, ahí la pones y que te la come ¿Qué pasó? No sé quién era Muy temprano para contestar ¿Cómo no sé quién era? No sé, pues quién era ¿Qué te sale? ¿Nomero oculto? ¿Nomero desconocido o qué? Si no sé quién era, qué me va a salir Pues número desconocido, mi amor No sé quién Ay Qué insistencia ¿Qué será? ¿Qué será? Le bebemos patalonca ¿Quién es? No sé, mi amor ¿Cómo no sé? Es que no sé, pues Pero pues contesta ¿Qué voy a contestar? Me dañan el desayuno Estoy comiendo Entonces, ¿cómo vas a saber si no contestas? Estoy comiendo Otra vez Déjame ver el celular ¿Para qué? Deja ver, ¿por qué lo escondes? No me dañes el desayuno No, no me lo dañes tú a mí No me lo dañes tú a mí ¿Qué? ¿Por qué no contesto? Presta el celular Hay mi celular y yo aquí no contesto Presta el celular ¿Por qué lo escondes? A ver, ¿por qué tapas? ¿Por qué no quieres que vea? ¿Quién te está llamando? No sé, debe ser un emergente ¿Por qué está en silencio? Jorge, me da la presa celular, ya ¿Para qué, hombre? ¿Cómo para qué? ¿Quién te está llamando? Me están llamando a mí, no a ti ¿Y? Ya, te voy a decir que me está llamando Pero no me hagas escándalos aquí en lugares públicos ¿Ya? Ajá Controla, ¿qué te pasa? Dime quién es Mi moza, pero mi amante, pero ya No me hagas escándalos en lugares públicos ¿Cómo que tu amante? A ver, pero si te controla Te dije que te controles Te iba a decir quién es Espero que te controles y no me estás cumpliendo ¿Cómo puedo decir yo confianza en ti? Si te pido algo y no me lo cumples, será el segundo ¿Confianza? Estoy ahí en mi cara Claro, te estoy diciendo No me hagas escándalos Y lo primero que haces es boom ¿Cómo que tú, moza? A ver, dime Presta el teléfono Presta el teléfono No le digas, no le digas, moza Que es despectivo Dile amante Amante Novia, no sé Ayudante Jorge Aníbal, te vas a ganar un bueno En serio Ya Presta el teléfono A ver, a ver Espérate, espérate Déjame hablar a mí, ¿sí? Debes aprender a controlar tus sentimientos Debes aprender a controlarte Eso te va a servir para la vida Te estoy dando un mensaje para la vida ¿Ok? Calma, yo te digo Presta el teléfono rápido Escúchame Prestame, préstame No me sirven tus mensajitos de reflexión ahora No son reflexión Escúchame ¿Cómo puedo ¿Cómo puede haber comunicación en esta relación? Si te digo, no me hagas escándalo Y lo primero que haces, me haces escándalo A ver Si quieres que haya comunicación Déjame que yo hablo con ella ¿Pero crees que está bien? ¿Crees que tu actitud está bien? Sí Presta A ver si te está llamando tanto No está bien tanto tanto Si te está llamando Présame un teléfono ¿Por qué se me llama a mí? Me ha de extrañar O a tener alguna emergencia Ya, pues presta Yo le digo algo ¿Qué le vas a decir? Porque le mandamos mucho amor Presta el teléfono O sea, sí le decís Presta el teléfono O te voy a hacer escándalo, mira A ver, hermano Escúchame, no No, no, no Escucha, baja Por favor No me dañes el desayuno tan feo Ah, que yo no te lo dañes Sí, no me dañes el desayuno tan feo Escucha Manténla A ver ¿Qué te ha dicho siempre tu madre? Y tienes que ponerte siempre en los zapatos de otro Ella nunca me llama tanto A lo mejor le está pasando algo Y tú todavía quieres juzgarla Y quieres decirle cosas No, mi amor Tienes que ponerte en los zapatos de ella Y tratarla bien ¿Cómo le vas a dañar el día tan feo? Ay, no Es que por lo mismo Pobrecita Préstame Préstame Y yo le doy un mensaje De autoayuda Pero, en serio Préstame No le vas a dañar el día No, no le voy a dañar el día Pobre mujer, hombre Ah, pobre mujer Préstame el teléfono La voy a mandar a la mierda Ponte en su lugar Yo aquí contigo Pasándola bien Y que te llamo yo Desayunando No, escúchame Déjame acabar ¿Sabes? ¿Sabes cómo no te puedo dar? Ay, Juliana, ya calma En serio me estás dañando el día Te voy a hacer un escándalo Y no me... Dime, dame rápido el teléfono Si no yo voy a llamar al señor Vas a perder mi confianza Imagínate Yo contigo De viaje Desayunando La gallina Buffet Todo eso Quita la gallina Ahí hay la gallina Yo contigo de viaje Desayunando el buffet Y ya metí en la casa Hombre, un viernes Pobrecita Pobrecita ¿Y a mí no me sacas el viernes o qué? Claro, yo sí Mira, una gallina Jorge Aníbal, préstame el celular Préstame el celular Rápido No, quita gallina Préstame el celular Madre Préstame el celular O lo voy a llamar al señor Préstame Préstame, te voy a llamar un escándalo Ya, ya Entonces, ¿sabes qué? Te digo la verdad Te digo la verdad No, es mi amante No, es mi amante Quita, quita Es mi novia Es una bomba Mira, atrás de la cafetera Mira, atrás de la cafetera Quítate, no me interesa Ya Quita Creo que ahora sí voy a necesitar novia Y otra gallina Porque me quiero robar el desayuno Yo novia Yo novia Yo novia